Eso está prohibido si estás inconvencido Tu abrazo no lo olvido porque sonaron todos mis huesos Eso no me hace la más mínima gracia, empecemos por ahí No quiero sintetizar, cada detalle le da vida Si pudiera ocultar que sos bienvenida Todas las patadas que me das en la cara No me hacen desistir Vos estás manchada con sangre de mentira Podrías intentar descansar Es una maravilla Eso no se puede comprar Esas agujas están encantadas No sé qué quiere decir No quiero cuestionar Eso no me hace la más mínima gracia Empecemos por ahí Todas las patadas que me das en la cara No me hacen desistir Fuiste corriendo con tus botitas de básquet Para el lado de la capital En Buenos Aires no hay nadie 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 Eso no me hace la más mínima gracia Empecemos por ahí Todas las patadas que me das en la cara No me hacen desistir Vos estás manchada con sangre de mentira No hay nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video